Cuentos para la conciencia. El cambio. Allá abajo, cerca del río, vive un viejo cuyo nombre no recuerdo. Tendrá unos 85 años, su paso es poco firme, tiemblan sus manos, sus ojos lloriquean y a veces ríe a solas como si supiera algo cómico acerca de la humanidad. En su época fue el mejor pescador de la comarca. Conocía las carnadas más convenientes, la profundidad exacta donde nadaban las distintas clases de peces y la clase de anzuelo que debía usar. Cerca de su choza, donde el río daba una vuelta cerrada, tenía el viejo su lugar de pesca permanente. Mas cierto día, en una época de fuerte invierno, tuvo el río una gran creciente, las aguas lo cubrieron todo y durante un tiempo fue imposible salir a pescar. Cuando volvió todo a la normalidad, el viejo retomó al sitio de pesca acostumbrado, pero ya no había peces ni agua ni río, solo un cauce seco y arenoso. La creciente con su furia había enderezado el curso del río, ahora corría un poco más distante por un nuevo cauce. Sin pensarlo, el pescador lanzó su anzuelo y durante muchos días ha seguido haciéndolo siempre con el mejor resultado, nada. Aún hoy puede verse el triste espectáculo de un hombre que trata de pescar en el lecho seco de ese río, pues cuando éste cambió su rumbo no quiso adaptarse a la nueva situación.